Continuamos informando al asambleísta correísta Jofre Poma y el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, ya están en la Corte Nacional de Justicia tras su detención por participar en las protestas en la Guagrio Sucumbíos. El contacto a esta hora es con Daniela Valencia, quien se encuentra en la Corte Nacional de Justicia. Buenas tardes, Daniela. Adelante. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Hace tan solo unos minutos el asambleísta correísta Jofre Poma, el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez, y siete personas más fueron trasladadas hacia la Corte Nacional de Justicia para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de instigación. Ellos fueron detenidos en Lago Agrio por las manifestaciones que se realizaron en esta localidad por las medidas económicas tomadas por el gobierno, entre ellas la liberación del precio de la gasolina extra y diésel. En horas de la tarde de lunes ingresaron a la estación petrolera de Petro Amazonas, Lago Norte 1, e intentaron cerrar las válvulas. En unos momentos más dará inicio esta audiencia, que será presidida por el juez nacional, Marco Rodríguez. Esto es lo que les podemos contar al momento. Regresamos con ustedes a Estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde.